Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la leyenda de Nathan Fox Nos tocaba jugar, como bien sabéis, un partido super mega ultra importantísimo contra el Olympiacos en la UEFA Champions League, la jornada 6, la última de hecho y porque es importante, porque tenemos que ganar sí o sí este partido y también dependemos de lo que haga el Bayern de Múnich y el 20 así que si empatan el Bayern de Múnich y el 20, pues nosotros si ganamos en un principio nos clasificamos pero bueno, ya veremos, a ver, hay que darlo todo este partido pero antes de empezar, antes de ir al partido, quiero comentaros, bueno, de hecho algunos de vosotros me habéis dicho que cómo llevo el tema del canal, que como bien sabéis, pues está, lo llevo algo inactivo debido a que estoy preparando contenido para el canal deciros que estoy preparando cosillas y ya pues una de ellas, que es un let's play lo tengo ya casi acabado, así que en breve volverá todo a la normalidad bueno, en breve, a ver, ya iré comentando por Facebook de hecho ya haré un videoblog antes de empezar pues todo esto la nueva etapa entre comillas en el canal y pues bueno, os explicaré un poquito pues los juegos que vais a ver ¿de acuerdo? así que bueno, ya os iré comentando así que bueno, dicho todo esto, vamos a ir al partido que ahí tenemos a Fox como titular no está nada mal, tiene la flechita verde y nada, pues hay que darlo todo este partido, tenemos que ganar sí o sí porque si no estamos jodidos, estamos fuera de la UEFA Champions League y eso no me interesa pues venga chicos, vamos, arranca el partidazo venga, por ellos ¿qué pasa? hay un corte bueno está Fox vamos eh chicos, a por ellos, está Fox con la bola, continuamos con Fox vamos a ver vamos a pasar vamos, giramos, chutamos rechace, vamos a ver qué pasa ahí oh tío, hemos tenido ahí una buena, ¿eh? qué ha pasado ahí recuperar los limpiacos hay que ir un poco a saco, ¿eh? estamos en el minuto 19 vamos, recuperamos la bola nos falta, nos falta, tío ya empezamos oh, qué rabia que me da esto bueno, vamos a ver ese balón es nuestro ahí está Fox con la bola miren cómo se va ese hombre vamos arriba vamos, coque hacia atrás, no, hacia adelante siempre hacia adelante ya tocamos ahí está Fox con la bola contamos con Fox la pasamos venga, arriba chicos vamos mira Fox cómo se marca vamos ahí Fox chutamos con Fox pero no, tío chuta con tu pierna buena, macho no me quedaba otra, ¿eh? bueno, minuto 24 del primer tiempo empate a cero no nos vale un empate, chicos tenemos que ganar sí o sí este partido vamos bueno, esperemos que el Twentino gane eh, nos falta nos falta esperemos que el Twentino gane al Bayern de Múnich porque sí que sí estaríamos eliminados ja, tarjeta amarilla vaya tela vamos Arda Turán con la bola continúa Arda Turán vamos, mira Fox aquí cómo se marca vamos Fox vamos Fox no ha demasiado largo sesión, tío es obsesión oye, esto de la sesión me parece que no no está en ningún juego al menos que yo sepa, ¿eh? vaya tela bueno, está el Olympiacos el centro del campo está jugando la balón hacia atrás vamos a ver un golito antes de descanso será lo suyo está jugando el Olympiacos por la banda vamos a ver qué pasa ahí presionamos o qué vale bien recuperamos la pelota balón hacia atrás mete la pierna pero recuperamos bien chicos ahí está no, mal pase mal pase mal pase vamos a ver si podemos recuperar la pelota ojo con Fox que tiene una amarilla y no me fío para nada de este árbitro, ¿eh? que va un poco a piñón vamos a ver bien, recuperamos que manía recupera de nuevo el Olympiacos minuto 39 vamos a ver tampoco me fío de entrar porque ya verás tú oh, qué buena esa me la pasó ojo, cuidado ojo, cuidado cuidado, párala, párala tío, párala tranquilamente hacia atrás nada este primer tiempo se acaba chicos empate a cero no me gusta nada necesitamos un golito espératela vamos a ver ese balón es nuestro venga, última jugada vamos arriba ahí está Fox con la bola está solito Fox está solito Fox no pasa nada vamos ahí Fox toma a ti como te he visto vamos venga pero no te pares es que no no, no, no no puede ser es que tengo que ir a saco mira la próxima jugada que que tenga con Fox voy a ir a piñón porque es que no hay que ser un poquito más chupón ¿no? al menos en este partido porque hay que jugársela no podemos estar pasando ahí la bola es que no puede ser hay que probar está jugando el olimpiaco vamos bien, recuperamos ahí está Fox de nuevo hay que soltarla hay que soltarla ahí bien vale, vamos tócala tócala mira Fox vamos vamos Fox vamos Fox chuta con Fox pero el bulto no, tío pero qué chuta más malo ese balón lo recuperamos bien, 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 bien venga mira aquí vamos a ver vale, buena esa la pasamos vamos a Arda Turan Arda Turan pasa Arda Turan ¿qué pasa Arda Turan? ¿qué te pasa, tío? bueno, quedan 20 minutos, eh bueno, casi 20 minutos vamos mira Fox ahí no vale, bien, menos mal menos mal vamos a ver con tranquilidad, chicos va por la banda vale, bien, buena vamos suéltala vamos ahí Fox vamos tú vamos, chútala chútala, chútala vamos ¿qué pasa ahí? me estoy poniendo nervioso vamos a ver pasa aquí a Fox mira aquí a Fox vamos ahí Fox la frontal vamos ahí Fox queda muy poco, eh queda muy poco empate a cero y jugamos encima en casa ¿qué está pasando? ¿pero qué haces con ese pase? vaya pedrada fuera juego, fuera juego ese balón es nuestro ya verás tú que la tocará bueno, nueve minutos no puede ser no puede ser está Fox vamos, arriba tenemos tiempo vamos, Gaby eh, falta vale, bien, bien, bien a la olla, no tócala en corto en corto en corto en corto, tío pero es que no no tiene sentido nada lo que haces ahí las cinco minutos vamos vamos, arriba no la toquéis vamos a ver mira Fox aquí como se... no, no, no venga, arriba chicos tres... bueno, dos minutos más lo que hay en el cuarto árbitro venga, vamos ahí está Fox como a ti vamos 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 pásala Fox vamos no, cuatro minutos vamos, que podemos va, presionamos no, 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 no uh, uh entramos entramos bueno, ya verás tú con meta un gol venga, bala arriba vamos ahí corre última jugada no, no, vamos pasa arriba, tío arriba, bala para Fox vamos vamos ahí venga, última jugada no, hacia atrás no pero tío tira para adelante, macho me cago en la puta bueno, chicos pues así ha quedado la cosa así que si hubiéramos ganado tampoco nos hubiéramos clasificado bueno hubiésemos tenido nueve puntos bueno, sí, ¿no? porque tenemos cinco goles a favor así que bueno, yo creo que sí, ¿no? yo creo que sí que hubiéramos si hubiéramos ganado nos hubiéramos clasificado ala, qué putada, tío es que no puede ser bueno, chicos pues ahí estamos de nuevo la Liga BBVA la jornada 17 y vamos a echar un vistazo al a la información del campeonato mira, qué putada, tío Liga BBVA clasificación y ahí estamos en la tercera posición con 29 puntos ahí tenemos al Real Madrid que va líder con 43 puntos y luego el Barça con 38 en este partido nos toca jugar contra el Valencia que tiene 20 puntitos así que bueno vamos a intentar ir a por la Liga que va a ser complicado pero bueno lo intentaremos pues bueno vamos al partido y tenemos a Fox en el 11 titular y vamos a ver qué tal venga, vamos arranca el partido me ha jodido todo me ha jodido todo, macho vamos a ver está tocando la Valencia ahora bien recuperamos bola es que no puede ser mira que con lo que cuesta estar en un equipo vamos a ver la tocamos la buena esa mira ahí no es que no entiendo por qué va es que juegan hacia atrás y perdemos casi perdemos la pelota ahí está Fox mira ahí no vale no fuera de juego vamos bueno quedan 4 minutos tantos empates a ceros qué malo balón para Valencia no me gusta es que no me está gustando nada esto qué pasa aquí no hay emoción vamos a ver ojo ojo a la flota ahí ojo a Valencia vale fuera sí estamos jugando muy raro empecé bien pero es que vamos para abajo uh bueno rozando el palo lo que rozara el palo Martini a ti se te va mucho la olla bueno esta puede ser la última jugada ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver Fox no final del primer tiempo empate a cero estamos muy negados en portería vamos empate posición de balón vamos a ver este segundo tiempo a ver qué pasa a ver si metemos un golito porque no veas no sé cuántos partidos llevamos que no metemos ningún gol no sé cuántos vamos a ver ahí está Valencia autopista Gómez cuidado vaya pase tío y continúa vamos a ver Fox salta vale el balón nuestro mira Fox está solo está solo este hombre está solo este hombre vamos a ver vamos a ver toma para ti oh qué buena esa vamos con tranquilidad vamos centra centra la recuperamos venga quedan casi 20 minutos vamos ahí balón para Fox toma como te he visto va esa es buena vamos Arda Turan vamos chuta Arda Turan no eh malo tío vamos eso es malo madre mía qué mentiroso bueno recuperamos está Fox ahí bien fuera de juego vamos a ver minuto 72 vamos a ver vamos Fox no ese balón es para Fox vamos Fox y toma con Fox goy joder macho vale tío vale cojones ti a lo y a as cosas Bueno, bien, bien Un golito al menos Hostia, Nathan Fox está Muy jodido, eh Mete un gol cada Cuatro partidos Bueno, vamos a ver si poco a poco vamos pillando el ritmo Porque la verdad que Está un mal la cosa Bueno, vamos a ver si mantenemos este resultado Ese gol de Fox Quedan cinco minutos Más lo que llaman el cuarto, el árbitro Lo tocamos A victoria Vale, con tranquilidad, mira Fox Pues este aconazo no me ha molado nada No me ha molado nada Muy raro, de IVA eso Pero tened cuidado chicos Está Gómez Vamos Vamos a ver Vamos, mira aquí a Fox No, ahora no, ahora no, ahora no Ansalvi Venga, última jugada Vamos arriba Vamos arriba Madre mía, está todo loco este hombre Bueno, ahí está Fox La pasamos Ah, cortó la pelota Vale, bien, bien, bien Bueno, por la mínima Pero era un partido complicado, eh Contra Valencia Y jugamos fuera Bueno, un golito Suficiente para Sumar tres puntitos Y bueno, hemos dominado un poquito más Ahí tenemos a Nathan Fox como jugador del partido Y ya está, ¿no? Ya está Miranda Juanfres Suárez Y poco más Bueno chicos, ahí estamos De nuevo la liga BBVA La jornada 19 Contra el Getafe De hecho, pues he saltado un partido Que hemos ganado 2 a 0 Y bueno, ahí tenemos a Fox como titular Así que vamos al partido Que después de este partido Toca temas de negociaciones No sé No creo que venga alguno aquí a decir Fox, vente para acá Pero nunca se sabe Más que nada lo digo Porque bueno En Atlético de Madrid Pues hemos empezado Bueno, empezamos de De puta madre Pero no sé Que pasamos Pegamos un bajón de la hostia, eh Aparte que estamos eliminados De todas las competiciones Excepto de la liga, claro Bueno, vamos a ver este partido Contra el Getafe Jugamos de nuevo fuera Vamos a ver Ahí está Fox Ahí Vamos a ver Ahí está Griezmann Como en pase, eh Vamos, Koker Mira ya Fox ¡Vamos, Fox! ¡Chutado con Fox! Vale, 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 vale ¡Juuuuuuu! ¡Vamos, mira lo! ¡Sí! ¡Chau! ¿Tú te crees? ¡Ala! ¡Qué chapo! El pase de Arda Turán Bueno, y el de antes de Griezmann Vale, bien Oye, una jugada Una muy buena jugada ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Recuperamos bola! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Le tocamos aquí! ¡Vamos a ver! Arda Turán Ahí está Fox Con el ansia ¡Continúa Fox! ¡Fox! ¡Có quebra Fox! ¡Chutamos con Fox! ¡Pero chuta, tío! ¡Pero qué haces con tu vida! No pasa nada No pasa nada Mira Fox Pues chuto yo ¡Con dos cojones! ¡Vamos a Arda Turán! ¡Arda Turán! ¡Rechace! ¡Balón! ¡Ah! ¡Pero para que la tocas, tío! Ahí estamos de nuevo Hemos tenido ahí una buena oportunidad, eh ¿Y Fox hace ahí un levantamiento de tacón? ¡Para nada! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Tócala! ¡Suéltala antes! Me cuesta muchas veces soltar la bola Mira ahí a Fox ¡Vamos a ver Fox! ¡Vamos a ver Fox! ¡Toma para ti! ¡Como te he visto! ¡Vamos Green Man! ¡Qué buen pase! ¡Otra vez un pase como de antes! ¡No pasa nada! ¡No sale la bola! ¡No sale la bola! ¡Mira Fox! ¡Vamos! ¡Chutamos con Fox! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uuuh! Pensaba que iba afuera, tío Eres un maldito, macho Eres un maldito ¿Tú te crees que juega bien ahora? Si es que es para darte, macho ¡Vamos! 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 Vale, bien, bien Segundo gol en el minuto ¿Qué minuto ha sido? El 26 Pero es que me da mucha rabia Yo tengo que jugar muy bien ahora Ojo, ojo, ojo ahí Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí Ojo ahí a Fox Cuidado, no pasa nada Ahí está Fox, vamos a ver Oh, qué buena esa No sale, no sale Sale el portero, con todo Chutamos Vaya pedazo de chute y parador a la vez Vale, vamos a ver Suéltala, eso falta Déjame a mí, déjame a mí Joder No chutes, pásala aquí en corto Ahí está Fox Vamos a ver La tocamos Hay mucha gente ahí Bueno, balón hacia atrás Vamos Ahí a Fox Ojo ahí Fox La juego con la Bueno Final de primer tiempo 2 a 0 Dos goles De Fox Y buenas jugadas Pero no vale No vale Bueno, vamos dominando Pero del tirón 75% Uuuu Bueno, arranca el segundo tiempo Vamos a ver si metemos otro golito A ver si podemos conseguir un hat-trick Sería el primero Ahí está Fox Ah No pasa nada Recuperamos Fox Es una ansia, bacho Mira Fox ahí de nuevo Vamos ahí Fox Chutamos con Fox Vaya mierda chute Vamos, Griezmann Vamos, continuamos Pasa Fox Vamos Fox Vamos Fox Chutamos con Fox Gol, 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 gol ¡Hat-trick! Sí Lo conseguimos Bien, bien Pero ya te vale De nuevo Y lo digo una vez más Ya te vale, macho Ya te vale ¿Cómo puedes jugar así ahora? ¡Oh! Lo he saltado Mierda Lo he saltado ¡Uh! Se me fue la olla Le di al Star No he visto el replay Bueno, pasa nada Estamos de nuevo ¿Qué pasa, tío? Es muy fácil este partido ¿Qué hace? Es muy fácil este partido No entiendo nada esto Ahí está Arda Turán Bueno, 0-3, ¿eh? Bien, recuperamos bola Ahí está Fox Al primer toque Arda Turán Ojo a Fox que mete el cuarto Ojo a Fox que mete el cuarto Ojo a Fox que mete el cuarto Se le va, se le va, se le va La pasamos ¡Tacorazo! ¡Oh, tío! Se llega entre la madre mía Bien, recuperamos bola Minuto 65 Podemos meter otro gol, ¿eh? ¡Uh! Y tanto Un montón de goles Esto es muy fácil Ahí está Fox Ah, perdemos la pelota Me la quitó Bueno, dos minutos Vamos ahí ¡Vamos! El cuarto no llega Bueno, ojo ¿Qué pasó ahí? Para nuestro Vamos, última jugada Vamos, Griezmann Vamos, chutalo ¡Chutalo! El cuarto, tío Bien ¡Bien! Vale, bien, 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 bien Bueno, esto se acaba Bueno, chicos Final del partido Bueno, hemos ganado 4 a 0 Bueno, 0-4 Hemos ganado en el campo del Getafe Y hemos dominado, ¿eh? Finalmente Bueno 8-5 Ahí tenemos a Fox El jugador del partido Con ese hat-trick El primero Este buen hombre Bueno, pues así está la liga Continuamos en tercera posición Con 38 puntos Y ahí tenemos al Barça Con 47 Y al Real Madrid Que sigue líder Con 52 puntitos No está nada mal Bueno, chicos Pues ahí estamos Una vez más En la liga BBVA La jornada 21 Y, bueno Sobre el tema de los fichajes Nada que destacar Continuamos en Atlético Madrid Así que, bueno Pues como podéis ver Nos toca jugar en casa Contra el Bilbao Y ahí tenemos a Fox Como titular Estamos ahí al 100% De confianza en el técnico Pero, bueno Esto lo vamos a dejar En el siguiente vídeo Lo que me quedo De este vídeo De este capítulo Es el hat-trick Que ha hecho Fox Y todo demás Pues, bueno A olvidarlo La eliminación de la Champions Pues la verdad Que ha jodido bastante Pero, bueno Son cosas del fútbol Así que, nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo De ser una leyenda Con Nathan Fox Un saludo Vamos Pasa la que a Fox Ya no te la pido Vale, bien La tocamos Venga, salimos Hacia delante, chicos No Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa ahí No salimos, eh No salimos ¿Qué pasa ahí, tío? Esto no puede ser En mi vida Me desmarco Me desmarco ahora Oh, qué buena esa Vamos Vamos